Obras Misionales Pontificias del Perú ofrece el Calendario Litúrgico y la Agenda del año 2014 con palabras del Evangelio y mensajes cristianos para cada día. A sólo seis semanas de concluir este año, Obras Misionales Pontificias del Perú nos presentan una alternativa para obsequiar a nuestros amigos, compañeros y familiares. Se trata del Calendario Litúrgico y Agenda 2014. En el Calendario Litúrgico, como su mismo nombre lo dice, están todas las lecturas diarias, todas, no es la primera, segunda, Evangelio, igual la del domingo, las tres lecturas y también mensajes misioneros que nos da también el Santo Padre, el Papa Francisco para poder también motivar un poco lo que es la espiritualidad misionera. Cada mes del próximo año estará acompañado de una hermosa imagen y de las lecturas bíblicas para cada día. Asimismo, la Agenda 2014 te ofrece un mensaje de Dios para los 365 días del año. Nosotros estamos promoviendo este almanaque, uno, porque este almanaque y esta agenda y todo lo que vendemos aquí es para ayudar a la formación de los seminaristas nativos y formamos con esto, ayudamos a la formación de los seminaristas nativos. Este material pastoral puede ser adquirido en la Sede de Obras Misionales Pontificias del Perú en el distrito del INSEE o llamando al teléfono que aparece en pantalla. Cabe destacar que al adquirir estos artículos estás colaborando en la formación de un futuro sacerdote del interior de nuestro país.